Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de antes de su canal. Pues ahorita vamos a hacer este. Sí, sí, sí. Ya estamos listos. Vamos. Ahorita va a temblar porque se va a contar ya todo. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ahhh! Ya, estamos altos ya. Son las, son las ocho, ocho de la tarde, ocho de la tarde. Va a anochecer. ¡Y a ti se pierde! ¡Serpiente! ¡Ajajajajaja! ¡Serpiente! Ahora sí, vamos a iniciar. ¡Serpiente, serpiente! ¡Serpiente! ¡Serpiente! ¡Serpiente, serpiente! ¡Serpiente, serpiente, serpiente! ¡Serpiente, serpiente, serpiente! ¡Serpiente, serpiente! ¡Serpiente! ¡Serpiente, serpiente! Con llanta. ¡Qué emocionante, Ander! Pero va a anochecer, ¿no? ¿No? ¿Listo? Ahora sí, estamos listos A la una A la dos A la una A la una A la dos A la una A la una A la una A la una Y buen año Eso sí Y acá Hasta luego En otro mundo Hasta luego Uy Alisa Es que era Este era nuestro mundo Y tenemos Galletitas Bueno, no las comeremos Adiós